El universo ya está protegido por el poder de Grasgol Con secretos poderes de este gran castillo y mal luchará hasta el final Y me... Bueno, mañana seguimos Qué buena que está esta figura Qué buena que está, la verdad que Mati Collector se despidió a lo grande Cerró sus puertas pero dejó un leono, la verdad, de puta madre Espectacular La cara es idéntica a la serie animada, es igual Le agarra los detalles Muy buena A ver No, mejor me dormí Y Skeletor, Skeletor podría trabajar en el video Hey, ¿cómo estás? Hey ¿Vos me querés matar de un susto a mí? ¿Sabés la hora que es? ¿Te asusté? Dale, no me digas que te asusté Hace un montón que no la vemos Venga, un abrazo No, mirá, no me importa cuánto hace que no nos vemos Tus abrazos, todo lo que tenés para contarme Yo me voy a dormir, mirá Todo esto queda acá No, no toques nada Porque te estrangulo Tengo que terminar el video, ¿estamos? Voy a dormir un par de horas Y vengo a terminarlo Y no toques porque te conozco ¿Estamos? Te estrangulo Tranquilo Tranquilo, confía en mí Yo no toco nada Lo que dejaste ahí va a estar igual mañana Vos quedate tranquilo Andate a dormir Yo voy a ver una peli ¿Qué se cree? Que yo voy a agarrar sus cosas Hey, esto Esto es mío Esta campera es mía De 2016 no la encontraba Wow Por fin la encontré Bueno, me la voy a poner Se cree que Que a mí me interesa lo que hace Uy, a ver Uy, esqueleto León, no lo había visto Wow Espectaculares, eh Mirá Como la toco Como la toco Y no me ve Es Uy, ¿eso? No me ve Ah Wow Karate Kid Qué película Me parece que me la voy a poner a ver De una Dani Ya Fuiste, eh Fuiste No Uh Eso No quisiste dejarme el paz Verdad, loco Oh, esto es rubio Se hacen malo Uy, caray blog ¿Qué es eso? Uh Uh Ahora van a ver No 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 Yo, no te das cuenta No puede dispararse Míralo Eso no significa nada Yony, déjame en paso Ya tuvo bastante Yo necesito dejarme en paz ¿Qué te pasa, Yony? El enemigo no me dice Sin piedad, ¿cierto? Sin piedad ¿Cierto? ¿Cierto? Está toco, viejo No Vamos No 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 que pasa con el viejo los huevos no así así me gusta contra la gilada vamos a agarrar un swing tú no eres de ponderas soy sí UNDERCAST No, no, yo sabía Los tocó, es un imbécil Marmota, despertaste, te dije que no toques los muñecos Despertaste, dale ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? ¿Qué pasó? Que te quedaste dormido y encima tocaste las figuras Me arrenaste todo el set del video No toques nada Bueno, está bien, no importa Vos estás loco